diputado de la extensión del estado de emergencia de 25 días se aprobó 17 días mire el bosque a sonido número uno el actor no no son el actor sin vergüenza de hecho para traer no y dónde está lo que supuestamente en los cuartos para dónde está él no no como que explique que hay una negociación entre ellos no lo que pasa que tú sabes pero lo hicieron y dice el que el gobierno llegó a un acuerdo con ellos porque son tan locos son tan locos dios mío él lo dice como que no hay nada y él está encabezando esa lista también él dijo que ya no y ya no que como los diputados aprobaron los fondos de pensiones que me han acabado en las redes sociales a los dones desde los dones y ya también aquello no voy con eso entonces como no acaba lo de la fondo pues si no lo aprobaron él decidió apoyar los 17 días de estado de emergencia tú crees que la gente algo bueno no la campaña política fue todo la campaña fue toda con estado de emergencia sí porque 17 días más que es lo que va a quedar analicen que lo que va a quedar dos días dos días y ya cierre de campaña y ya y pide un día más después de todo a ver porque eso así un día más pide el presidente pero es necesario porque ustedes saben que de noche es peligroso de la mano de noche se pega atención viene el mareo de género de género y lo que pasa que de noche en esto tú sabes que la gente está más atención a biela y rabo chivo la gente está más pegado en discoteca no estamos hablando de discoteca pero estoy diciendo por eso de noche no 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 la comida la comida en la calle de noche se ve más frecuente no 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 el control de la gente como están vendiendo de día olvídate como como no necesito no iguales voy de libre y no me hable de eso atención a qué hora neto si tú sabes que eso está ahí es que ellos no están vendiendo de una pizza de noche ese es el problema para esa gente es que tienen que dejarlo abrir sin aceptar persona y un delivery ya para domicilio puede ser eso pero tú no puede quitar de noche esto que no puede quitar neto no puede quitar pero que que tiene de noche pero que en esto es que con el toque de queda la gente se mantiene un poquito más resguardado de noche la más entonces de día no estás resguardado no porque que de día hay más función te voy a pagar me pueden pagar a mí a dos pesos la persona que yo salga de aquí y lo encuentre pegado y sin macarilla y me voy a ser rico claro de día no está cumpliendo eso pero yo te llevo a sitios aquí que están abrazados uno arriba de otro no se está cumpliendo entonces es un show mediático y de noche hay mucha gente que que come y vive con trabajo de noche ahora discoteca está bien la discoteca puede tomar su plazo porque ahí usted se va a local y imagínese usted con una macarilla borracho lo primero se quita usted suerte se quita usted suerte borracho no no porque borrachos andan ahora ahora se está vendiendo más licor que cuando estaba normal entonces si aquí se cerró el país por cinco contagiados y un italiano que salió más gordo que no no se salió hasta con el pelo bueno olvídese de eso bonitillo bonitillo entonces ahora que el dos mil y pico disfrutado no lo cierran y entonces pero neto pero que es que de noche neto yo creo que es más propensa es más difícil de controlar porque desde al menos los negocios mantienen un protocolo que en muchos negocios tienen su protocolo para poder porque yo he ido a comprar yo para ir para el banco cosas así yo tengo que de noche no de comida rápida rápida pueden para mí puede darle un permiso de abrir para qué porque mira un negocio comida rápida depende fácilmente de 10 empleados por más chiquito que sea o de 11 que puede vender el día en esto y porque no va a poner de noche porque de noche se propaga vamos a hacer vamos a la llamada ven vamos a la llamada está usted de acuerdo que le den un permiso para vender por delivery a la comida rápida noche sí o no adiós 809-725-0505 está usted de acuerdo no está de acuerdo que no me quiera difundir la cosa porque hay que yo me quillo contigo 725-0505 está usted de acuerdo que le lleven su mofongo de noche a su casa tranquilo en esto que tú también estamos tú también estás viendo la provincia duarte en esto que tú también tú no estás viendo no lo puede hacer el estado de emergencia no puede ser por un solo una sola ciudad en esto no tiene que vaya a ser también otras ciudades que la buena no buena hello bueno está usted de acuerdo con que le den ese permiso a comida rápida de noche claro que sí porque es que a veces un ejemplo una persona tiene hambre de noche de edad de donde vas allá para pedir algo como se conviene entonces dime como no se hace en el día ya uno se jacta un ejemplo a las 12 de día pero tú no haces escena mi amor no pero si ella no lo quiere ahora quiere tú poner esa escena ahora quiere él obligado a controlar a hitler controlar a la gente trujillo pero él mismo yo a veces no quiero una pizza a la 10 de la noche pero yo la pude de día si de noche no te das hambre no atención ven aquí ven aquí cógeme a mí solo ven aquí ven aquí atención atención mundo el estómago de génesis se cierra a las 7 de la noche el estómago del dios mío este muchacho el estómago de génesis a las 7 sierra y la masa como lo que le den estoy yo lo que te estoy diciendo a ti ay dios mío lo que estoy diciendo de esta tía que la noche hay una propagación más buena estado está usted de acuerdo en el oeste y entonces y esa gente que se mueran de hambre pero puede venir el día de hoy y de noche también porque no puede hablar de día que eso deja lo que se lo haga nadie te ha pasado por esa yo tuve que buscar una vez un refrego country club a las 3 de la mañana si no era country club de botella para que tenga una idea es entonces el gobierno tiene que bajarle un chin a eso porque hay muchas personas que dependen de la comida rápida de esos negocios que venden y el friturero que tiene que pagar el préstamo diario que no lo está pagando no pueden de lo buena pero puede vender el día y lo buena día de día no venden ellos hello está usted de acuerdo que le den el permiso a los vendedores comidas rápidas porque 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 no está de acuerdo pero tú metiste presión neto él no estaba de acuerdo porque de noche se propaga más el virus neto ahora mira que lo que pasa habla y tú me vas a hablar o me voy a hablar ok escucha escucha tú yo no puedo hablar que no sólo estábamos basándonos no estamos basando ahora pero escucha un listín pero que escucha nosotros no estamos basando en la provincia de duarte neto tú tienes que ver que hay foco de abandonación por eso se necesita el toque de que hoy se fue de nuevo estoy hablando del permiso de que vendan rápida de no más mírame mírame escúchame genesis cuando cuando tú estás en lo tuyo óyeme una mira dos cocineros y un delivery que propagación va a dar eso la ferretería tan abierta y llena gente de los constructores locos sin bosaje sin macarillas de día entonces de noche los vendedores comidas rápidas puentes de su delivery en la cocina hay dos cocineros que se la que está despachando pero que esto queda porque yo no estoy quitando de noche y que se comporta mira de que menos gente de día y de tu permiso le dije yo estoy diciendo que el permiso a los vendedores comida rápida que están cayendo muestros que se quede esto que le queda y que se quede y toque de que eso lo que te estoy diciendo que dijo es que de día no podría ser hay menos gente de día se propaga ahora mismo pero que por eso que mantenemos el gobierno porque el gobierno si puso el estado de emergencia no controla la gente en la calle porque aquí hay negocios que no pueden abrir con 10 tienen 20 neto que soy o no pero que pregunto se debe dejar el estado de emergencia entonces tú me estás dando la razón no no porque eso no yo dije usted porque se equivocó no yo dije un permiso que yo no hablo de permiso estoy diciendo que de noche se propaga no estoy hablando de grupo de gente ni de discoteca ni de parquecito ni de nada estoy hablando de la comida rápida y va a pisa mofongo y aroa jordó esa cosa pero está diciendo que de noche se propaga más pero no se propaga más no se propaga más no sé por qué entonces en esto pero estoy diciendo algo de noche pero el otro salgo de noche el toque de queda de esto que dejarlo entonces hay que dejarlo eso la alternativa mía en base a esa gente que se lo está llevando el diablo ok en base hablando de esa gente ok 20 amigos que trabajan que la palo han cancelado y de todo porque no pueden trabajar de noche en esta cosa que mira que ha abierto cosas que no se pueden abrir si yo sé ahora entiende mira qué pasa sobre todo los permisos es una idea que tú propones y está bien esa idea lo que yo te digo a ti es que no se puede quitar el estado de emergencia ni tampoco se puede quitar tan rápido el toque de queda porque hay que controlar de cierta forma tengo cinco amigos que esperan que den las siete para salir para la calle hacer nada estoy hablando un ejemplo y como esos cinco hay diez mil porque los domingos si tú bailar el pueblo digo que es raro que no lo vea el lado del pueblo comparte la del pueblo y está todo el mundo a las ocho de la noche como que es no cuando pasa la policía y es que yo se ríe bebiendo y vuelto loco todavía no ha visto la primera macarilla que tengo un sorbete para que usted no entiende si no eso no va a ser un mecanismo que va a tapotón le va a poner automática porque la gente no la gente señores hay también está vendiendo alcohol de día y mucho una pausa está vendiendo más atención los teléfonos